El libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, publicado por primera vez en 1997, es un bestseller que explora la filosofía financiera y los hábitos de pensamiento relacionados con el éxito económico. A través de la narrativa de dos padres, uno rico y otro pobre, el autor ilustra la importancia de desarrollar una mentalidad financiera saludable y aprender a invertir adecuadamente para alcanzar la libertad financiera. El padre rico es un empresario exitoso que ha construido su fortuna a través de inversiones astutas y ha enseñado a su hijo a pensar como un inversionista. Por otro lado, el padre pobre es un trabajador de salario que ha trabajado duro toda su vida y ha enseñado a su hijo a depender del trabajo por salario. Kiyosaki argumenta que el padre pobre está atrapado en un ciclo de trabajo y gasto, mientras que el padre rico está en un ciclo de inversión y acumulación de riqueza. El libro destaca la importancia de aprender sobre finanzas y dejar de depender del sistema educativo tradicional, que en su opinión, no enseña habilidades financieras prácticas. En su lugar, el autor anima a los lectores a aprender sobre inversiones y a tomar el control de su futuro financiero. Además, el libro también destaca la importancia de pensar en términos de activos y pasivos. Un activo es algo que genera ingresos, mientras que un pasivo es algo que consume ingresos. El objetivo es tener más activos que pasivos y asegurarse de que los activos generen ingresos suficientes para cubrir los gastos. En resumen, Padre Rico, Padre Pobre, es un libro que enseña sobre la importancia de pensar de manera diferente sobre el dinero y las finanzas, y cómo las decisiones financieras pueden afectar el futuro económico. Es un libro motivador que anima a los lectores a tomar el control de su futuro financiero y a aprender sobre inversiones y finanzas personales.